PONERTE ESA POLLERITA Me palpita fuerte, no dejes de usar la nuca, porque te quedas pintada Y todo lo que te miran, suspiran de madrugada No soy la reina del baile, con nadie se te compara Siempre la usas bien cortita, cuidado con la tanguita PONERTE ESA POLLERITA, ESA POLLERITA, ESA POLLERITA Que a mi me explota la mente, mi corazón me palpita fuerte PONERTE ESA POLLERITA, ESA POLLERITA, ESA POLLERITA Que a mi me explota la mente, mi corazón me palpita fuerte PONERTE ESA POLLERITA, ESA POLLERITA, ESA POLLERITA Que a mi me explota la mente, mi corazón me palpita fuerte PONERTE ESA POLLERITA, ESA POLLERITA, ESA POLLERITA Que a mi me explota la mente, mi corazón me palpita fuerte No dejes usar la nuca, porque te quedas pintada Y todo lo que te miran, suspiran de madrugada No soy la reina del baile, con nadie se te compara Siempre la uso bien cortita, cuidado con la tanguita PONERTE ESA POLLERITA, ESA POLLERITA, ESA POLLERITA Que a mi me explota la mente, mi corazón me palpita fuerte PONERTE ESA POLLERITA, ESA POLLERITA, ESA POLLERITA Que a mi me explota la mente, mi corazón me palpita fuerte PONERTE ESA POLLERITA, ESA POLLERITA, ESA POLLERITA Que a mi me explota la mente, mi corazón me palpita fuerte PONERTE ESA POLLERITA, ESA POLLERITA, ESA POLLERITA Que a mi me explota la mente, mi corazón me palpita fuerte